Hola mi amor, aquí voy a traer permiso si a ti te vengo a buscar mi vida Chaco mi amor, por ti Mi amor, por ti ya te ibas a sentirme No mi amor, el micrófono ¿Dónde están los hinchas de Tony Rosado? Los hinchas de Marisol Serrano Porque somos el pueblo para el pueblo, gracias Tony, por ser como eres, humilde Gracias a todos los chicos de Pacífico ¿El saludo por ti es para quien? Papacito, por si acaso ya tengo 15 años, como que mi hijo ¿15 años te voy a decir? ¿15 años de vida? Mira mi amor, por donde me mires, por donde me quieras tocar Hinchas de Marisol 15 años por todos Señorita cercanita por si acaso A mi ni las orejas tiene señadas Lo único que tengo al viento son las orejas porque tu me has enseñado tu eres mi maestro sabes que soy hincha tuya, no? no, 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 si no chicos cuando me piden que les cante de Toni que temas cantamos corazon de piedra no a ellos por ellos aunque mal paren mira mi amor simplemente esperé este momento que vengas ¡ah! sí me alegro de todo Y arriba los palcos, salidos Palizón, cerremos, palcos, palcos, por favor, palma, palizón Últimos lados A la calle, a tu grito Venderme en este momento Yo sabía que tenía que ser A pesar de que hubo su bien Y a la calle Una vez, un bebé yo antes de mí Y miérdame que me escuche Robándome de la fiesta Una vez, hablaste mal de mí Y abres la ronda castiga Con las letras de la puerta Yo soy que la gente le va Tu amor y el leche no olvido Eterna, no hay de descuenta Que solo a mí me has querido Yo soy que la gente le va Tu amor y el leche no olvido Eterna, no hay de descuenta Que tengo otro marido ¿Cuánto marido tienes? Solo me dejas si te querías Te tengo que armar Pasar una grande ¿Te gusta ver? ¿Se puede decir, amor? No importa Esto es de mí ¿Te gusta ver? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Y dónde está el marido? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las piernas! ¡Arriba! ¡Romba la boca! ¡Quinta la boca! Siempre me entendí en este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrido Mi renganza podía que estudiar Dígame, hoy te tengo antes de ti Pidiéndome que te fuese Lo más no queda con usted Pidiéndome, jamás te van a perder Dígame, hoy te tengo antes de ti Ponerte más de la cuenta Yo soy quien no te quiere más No voy a dejar el olvido De pena, yo no les cuenta Que solo me has querido Yo soy quien no te quiere más No voy a dejar el olvido De pena, yo no les cuenta Que solo me han querido No voy a dejar el olvido Rico, la bolsa Tony Rosado Y Marisol C. Reino Ahora vamos a ir a costar Para su casa también Para la familia Yo soy quien no te quiere más Yo soy quien no te quiere más De pena, yo no les cuenta Que tienes otro marido Y donde están las tibias ornegas? Por esa tibia, por esta de migras de río Por esta de migras de río Por esta de migras de río Por aquí 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 Y donde están los otros Gracias Gracias Muchas gracias ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!